Somos el eco del tiempo, oscuridad También lamento es la única forma de crear Observo tus ojos, tus ojos de loco y me voy No voy a contarte quién soy, mejor me quedo aquí Tengo el eco del tiempo atravesado en el pecho y veo Más allá del equilibrio Tengo el miedo en el cuerpo olvidado por ciento Sintiendo este largo camino Que es el eco del tiempo El eco del tiempo El eco del tiempo Tengo 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 el eco del tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!